Con mucha velocidad por fuera, el número 7, Tothack Boss, se apodera del primer lugar por dentro, Mystic Mix, la pelea y se coloca el pescueso en el tercero por dentro, Classic Riot con el número 6, Charge Justice, a unos 5 cuerpos, el número 4, Fancy Shari, en el último lugar a unos 10, Miss Hattie, aparece en la última colocación, Tothack Boss, domina por dentro, insiste, Mystic Mix, Mystic Mix, fuerza de tren en 22-2, los primeros 400 metros, la favorita Mystic Mix, Toma la delantera, medio cuerpo, Tothack Boss, trata de seguir presionando y en el tercero se aproxima Classic Riot, desde el cuarto mejora bastante, Charge Justice y se queda Offensive Charger con Miss Hattie en las últimas colocaciones, Tothack Boss por fuera sigue luchando contra Mystic Mix, cuando giran la última curva, Tothack Boss y Mystic Mix, peleando el primer lugar cuando entran en la recta final, hace extraño si mañosea el 7, Tothack Boss, el jinete la controla y sigue peleando con Mystic Mix, que no se entrega por dentro, Tothack Boss domina, Mystic Mix sigue presionando, pero Tothack Boss, con el campeón del Kentucky Derby, Sony León, les va a ganar la séptima de Belterra, ganó Tothack Boss, segunda Mystic Mix.